En el 2, no? En el 2, no? En el 2, no? Así que, muñeca, no viene. Vas a... No te vale para nada, con el caldo, no te tengo día porque me mando de la tele. Ya tienes cámara, ahora seguro, es solo posible. Estoy seleccionando, no hay todo. ¿Cómo? Estoy seleccionando, no hay todo. Estoy viendo cosas que sientes, que todos los líderes proclamen no vuestro fe a gloria de vuestro Cristo. Por todos los líderes, que adivinan, con gusto y de la reina, de unidad y de la ciudad, por todos los seres del pueblo. ¿Cuál es todo lo que te hace, propósito? ¿Cuál es todo lo que te hace, propósito? ¿Cuál es todo lo que te hace, propósito? ¿Cuál es todo lo que te hace? 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 ¿Cuál es todo lo que te hace?